un enjambre de 12 mil terremotos sacude la isla de azores provocando especulaciones de erupción volcánica residentes de la isla de sao jorge en las azores portuguesas están huyendo para salvar sus vidas después de que la actividad sísmica reciente haya hecho que una erupción volcánica sea una posibilidad real en tan solo una semana la isla ha registrado más de 12 mil temblores de los cuales la población ha sentido alrededor de 200 de estos la mayor magnitud registrada hasta el momento ha sido de 3.3 el centro de vigilancia sísmica de la región elevó la alerta volcánica a 4 la otra semana lo que significa que había una posibilidad real de que el volcán entrara en erupción la última vez que el volcán entró en erupción en la isla fue en 1808 que vio una serie de explosiones a lo largo de la parte centro-sur de la isla con lava llegando hasta la costa el centro de vigilancia dijo que no había evidencia de que una erupción volcánica fuera inminente pero dijo que tal escenario no podía descartarse joao fontiela un sismólogo que trabaja en la isla dijo a la agencia de noticias lusa san jorge tiene pocos terremotos y ahora estamos hablando de miles mientras tanto se activó la estrategia de emergencia de la isla y se están realizando los preparativos para evacuar a los 8 mil 400 residentes de sao jorge si es necesario sin embargo una gran proporción de los residentes ya han salido de la isla por sus propios medios las cifras gubernamentales del sábado mostraron que alrededor de 1250 personas abandonaron la isla sólo el miércoles y el jueves fátima y antonio soares ambos de 70 años decidieron irse el sábado junto con muchos otros residentes una semana después de que comenzaran los temblores mientras esperaba en el aeropuerto de sao jorge un vuelo a una isla cercana la señora soares dijo le pedí al taxista que por favor nos tomara una foto porque no sé si mi casa se verá igual cuando regrese ella agregó las lágrimas comenzaron a caer de inmediato soares comentó dejar nuestra casa a esta edad es muy difícil los puertos de la isla dijeron que estaban en proceso de preparación para un escenario de desastre natural y las autoridades estaban elaborando planes para mantener seguros al ganado y otros animales mientras tanto los residentes de las residencias y los hospitalizados en el municipio de velas donde se ha registrado la mayor parte de la actividad sísmica ya han sido trasladados a otro lado de la isla filipe acevedo un hotelero local dijo que la gente estaba muy asustada y agregó todos estamos muy ansiosos es un fenómeno para el que no estamos preparados el alcalde de velas luis silveira ha dicho que no era necesario evacuar a todos los vecinos pero admitió que muchos habían abandonado la isla por voluntad propia agregó estamos viviendo momentos de angustia de cierto miedo le hemos estado pidiendo a la gente que mantenga la calma pero cada vez es más difícil sin embargo a las personas que viven alrededor de las pequeñas llanuras en la parte inferior de los acantilados creados originalmente por las erupciones volcánicas se les ha dicho que abandonen sus hogares mientras que muchos como kelly fonseca quien se mudó a la isla en busca de una vida mejor y ahora está muerta de miedo luis mendoca de 52 años parecía menos preocupado por la actividad sísmica y afirmó solo saldré de mi casa como último recurso que tengan un buen día tarde o noche gracias por ver el vídeo